Había una vez, en un rincón escondido en las remotas y majestuosas montañas de los Andes, una pequeña granja que parecía casi olvidada por el mundo. Aquí, cada mañana, el gallo Aurelio se despertaba antes del amanecer. Con gran orgullo, estiraba su vistoso cuello y comenzaba a cantar a pleno pulmón. Su canto vibrante y lleno de vida rompía el silencio de la mañana y despertaba al granjero y a su mujer. El granjero, un hombre con el rostro surcado por las arrugas y años de duro trabajo, se levantaba de la cama arrugando los ojos, mientras su esposa, una mujer de manos fuertes y cariñosas, se apresuraba a preparar el desayuno. Los demás animales de la granja, cansados pero felices, abrían los ojos dando la bienvenida al nuevo día que se avecinaba. Aurelio era un gallo majestuoso, con plumas brillantes como el oro y un canto que parecía tener el poder de saludar el sol. El granjero y su mujer lo apreciaban mucho, lo alimentaban con el mejor grano y lo trataban por su gran cuidado y cariño, considerándolo una bendición para su granja. Pero Aurelio, besado con afecto y atención, empezó a desarrollar un ego desmesurado. Se convenció de que su canto era un don divino y que la granja era un lugar indigno para tan sublime melodía. Me canso de cantar aquí todos los días, dijo un día, hinchado de orgullo. Y así, en un arrebato de orgullo, huyó de la granja y se aventuró en el campo. Después de recorrer una buena distancia, encontró un árbol imponente y pensó, Este es el lugar que me merezco. Cantaré desde la copa de este árbol y todos me adorarán por mi voz divina. Con orgullo y determinación, Aurelio subió a la copa del árbol y allí estiró el cuello y empezó a cantar con toda la fuerza y belleza que llevaba. Fue en ese momento cuando se acercó un zorro astuto y embustero. Admirando su voz, el zorro le dijo, ¡Wow, señor gallo! ¡Qué voz tan maravillosa! Si te oyeran los demás gallos, se morirían de envidia. Aurelio, halagado por las palabras del zorro, se preparó para cantar aún más fuerte, llenando sus pulmones de aire para emitir un sonido más potente que nunca. Pero el zorro, con mirada pícara, le interrumpió. ¡Señor gallo! Si canta tan alto, no todo el mundo podrá oírle. ¿Por qué no baja al suelo y así todos podrán oír su magnífica voz? Engañado por los halagos del zorro, el vanidoso gallo bajó del árbol y empezó a cantar con todas sus fuerzas. El zorro, con una sonrisa astuta, bailó y alabó el canto del gallo. ¡Canta usted muy bien, señor gallo! Dijo entusiasmado. ¡Puedo bailar al ritmo de tu canción! Pero, ¿cómo cantaría usted si cerrara un ojo? ¡Estoy seguro de que sería aún más hermoso! Cegado por el orgullo, Aurelio cerró un ojo y siguió cantando. Luego, a sugerencia del zorro, cerró los dos ojos, perdiéndose en su canto. Fue en ese momento cuando el zorro vio su oportunidad y con un salto rápido y feroz agarró el cuello del gallo con sus afiladas mandíbulas y huyó, dejando tras de sí solo el recuerdo desvalido del canto del gallo. La historia de Aurelio, el gallo orgulloso, nos enseña una importante lección sobre la vida. Nos recuerda que, aunque es justo reconocer y apreciar nuestras cualidades, nunca debemos dejar que el orgullo nos ciegue. El orgullo puede llevarnos a infravalorar a los demás y olvidar nuestra verdadera esencia. Es importante recordar que cada ser, cada criatura, tiene su lugar y su valor en el tejido de la vida. Además, la historia nos previene contra el engaño y la adulación, que a menudo ocultan intenciones maliciosas. La humildad es una virtud que abre puertas y corazones, mientras que la arrogancia y el egoísmo cierran otros tantos. Por eso, debemos vivir con humildad y gratitud, reconociendo que nuestro propósito es ayudar y servir a los demás, no buscar constantemente la admiración o el elogio de nuestras capacidades. La historia del gallo Aurelio, nos recuerda de manera poderosa el principio de la palabra que dice, El orgullo precede a la caída. A lo largo de la narrativa, vemos como la vanidad y el orgullo de este gallo lo llevan a despreciar su entorno y a buscar la adulación externa. Sin embargo, este exceso de confianza y arrogancia eventualmente lo conduce a su perdición cuando es engañado por las artimañas del zorro. Satanás ha venido para hurtar, robar y destruir y buscará a toda costa que cierres tus ojos y te enfoques en tus propias capacidades y te desenfoques de la virtud más grande que como seres humanos tenemos, la capacidad de ayudar y extender la mano a quien lo necesita. El Señor mira de lejos al altivo, pero al humilde lo abraza. Muchos nos sentimos lejos de Dios, pero somos incapaces de abandonar nuestra postura arrogante y pretenciosa. Por eso, la historia de este gallo se puede asemejar mucho al estilo de vida que estamos teniendo. Y nos recuerda cómo el orgullo puede cegarnos ante la realidad, llevándonos a sobreestimarnos a nosotros mismos y a subestimar a los demás. Recuerda que cuando permitimos que el orgullo gobierne nuestros corazones, nos estamos alejando de la humildad y la sabiduría que provienen de Dios y estamos abriendo la puerta a la caída y al profundo fracaso. Te bendigo y te deseo un día en bendición. Recuerda meditar sobre esta historia y sobre todo, renunciar a la vida de orgullo y abrazar la gracia del Salvador. ¡Feliz día!